La estrategia para combatir el robo de hidrocarburos del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha causado desabasto parcial de combustibles en la Ciudad de México y en algunas entidades del territorio nacional, por lo que diversos ciudadanos y periodistas como Ricardo Alemán se han pronunciado en contra del plan para detener el huachicoleo. Uno de los opositores de López Obrador es Ricardo Alemán, quien aprovechó la situación que se ha generado por la escasez de gasolina para publicar en Twitter, ¿Lo recuerdan? Muchas veces dijimos que en un gobierno de AMLO, STRIAMOS como en Cuba o Venezuela, a 45 días ya vivimos racionamiento de gasolina. Estamos a punto de las tarjetas de racionamiento con el mentiroso de palacio arroba López Obrador barra baja y la inútil arroba Claudia Sein se los dije, sí. ¿Lo recuerdan? Muchas veces dijimos que en un gobierno de AMLO, STRIAMOS como en Cuba o Venezuela, a 45 días ya vivimos racionamiento de gasolina. Estamos a punto de las tarjetas de racionamiento con el mentiroso de palacio arroba López Obrador barra baja y la inútil arroba Claudia Sein se los dije, pic.twitter.com barra 1 que, chips que K5, Ricardo Alemán, arroba Ricardo Alemán Mekis, Januari 14, 2019 Lo anterior debido a que el gobierno de la Ciudad de México que dirige Claudia Seinbaum propone que los ciudadanos en la capital del país acudan a cargar combustible en las estaciones gasolineras conforme a la terminación de la matrícula vehicular para evitar aglomeraciones. Por su parte, López Obrador precisó que el desabasto en la Ciudad de México se debe a que el ducto Tuxpan Azcapotzalco ha suspendido el suministro por diversos cierres ocasionados por tomas clandestinas que se han identificado. Asimismo, el gobierno federal pidió a los ciudadanos no realizar compras de pánico y reiteró que el suministro se normalizará en los próximos días. Con información de Twitter, KL Economista y el Sol de México Foto, especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Makeup Terra